¿Cómo se siente con este triunfo? Estoy contento, imagínate. Me hubiera tenido la oportunidad de pichar el juego decisivo del campeonato. Gracias a Dios las cosas salieron al 100%. ¿Tiene alguien que quiera dedicarle este triunfo en especial? Mi familia, mi familia en especial, que siempre están conmigo apoyándome desde el principio de mi carrera. Nosotros han 43 años. Y el que tengo cumplido ayer no pude festejar mi cumpleaños. Pues bueno, porque tenía mucho compromiso con este pueblo, con mi familia, en general con mi equipo, con todo el mundo. Pero mira, aquí hoy ya voy con la victoria. Ahora vamos a celebrar a los grandes. Leandro, ¿has pensado en el retiro? No, para nada, para nada, para nada. Me siento a mi plenitud, imagínate tú si puedo pensar en un retiro. Y ese retiro, yo creo que Leandro Martínez todavía va a seguir luchando aquí con los alazanes. Gracias.